Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Él es el verdadero villano de Sarvaíbar México que seguro llegará a la gran final. Tal vez no lo hayas notado, pero Sarvaíbar México podría tener un villano que está pasando desapercibido. Estamos viendo la tercera temporada de Sarvaíbar México y esta edición 2022 hectáreas traído muchas sorpresas para todos. Tal como lo prometió el mismo Warrior meses antes de su estreno, el reality es más intenso y cada vez se vuelven más complicados los retos a superar. Luego de la reciente salida de Catalina el público se dividió. Para muchos ella es el verdadero villano de Sarvaíbar México 2022, mientras que para otros se trata de una víctima más de la competencia y los villanos son todos aquellos que la atacaban al parecer sin razón aparente, pero hay un villano oculto que está moviendo todos los hilos. Sarvaíbar México tiene un gran villano esta temporada. Tal vez muchos estén pensando en Gabo Cuevas quien llegó a Sarvaíbar México por segunda ocasión y que está dispuesto a todo con tal de esta vez y llegar hasta la final de la competencia. Aunque también hay otros nombres polémicos como Kuchao y el mismo Josef Fara. ¿Quién ha causado más polémica en lo que lleva a esta competencia que en todas las temporadas de Hexatlón México en las que participó? Sin embargo, el verdadero villano de Sarvaíbar México y quien realmente está moviendo los hilos para que la competencia además de que hablar es el mismo conductor del reality, O por lo menos esto es lo que muchos seguidores del reality están comentando en redes sociales, pues parece ser que Warrior se está metiendo de más en las interacciones que tienen los sobrevivientes de ambas tribus, lo cual está generando que los problemas crezcan y que los conflictos se hagan aún más grandes. Warrior en lugar de ser un mediador entre los participantes de Sarvaíbar México se ha encargado de poner más leña al fuego con sus comentarios, provocando que los consejos tribales sean cada vez más polémicos y que tengan siempre malos entendidos generando peleas y discusiones que podrían haber sido evitadas o quedadas en el olvido convirtiéndose en el verdadero villano de la competencia.